Bienvenido a otra cápsula de la liga de la seguridad. Hoy quiero hablarte sobre un factor que muchas veces pasamos por alto, pero que puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un accidente grave. Así que presta mucha atención. Cuando conducimos por largas horas, nuestro cuerpo y mente necesitan descansos adecuados para mantenernos en óptimas condiciones. El sueño no es solo una pausa, es una actividad vital. La falta de sueño disminuye nuestra capacidad de concentración y atención. Un estudio demuestra que los conductores que no duermen lo suficiente pueden tener reflejos de hasta un 50% más lento, lo que puede ser fatal en situaciones de emergencia. Asimismo, el conducir cansado puede causar fatiga visual y muscular, lo que puede limitar la capacidad de mantenernos en el carril o de reaccionar a los peligros. Cada año, miles de personas sufren accidentes que podrían haberse evitado por un descanso adecuado. Recuerda, el descanso no es una opción, es una necesidad. Administra tus tiempos tránsito de manera adecuada. Tu seguridad y la de los demás en la carretera depende de ti. Y no te pierdas la próxima cápsula de la Liga de la Seguridad.